Ay amigo, pide cualquier plato, tú sabes que yo soy de buen comer Mira, puede ser una picada, unos tacos Este manzón de cogido ahora Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran mis hermosos y preciosos? Hoy vamos a estar viendo TikTok, claro que sí, así que venga para acá que esto está bueno Es una buena estrategia, no es mala Porque imagínate, dejamos la moto afuera, nos la pueden robar Pero si vamos directo, pues no, no va a haber robo Y al contrario, no pierdes el tiempo en nada Bien ahí, muy inteligente, muy inteligente Se te ve el pipillo cabrón, se te ve el pipillo Se te ve el pipillo wey, se te ve el pipillo Se te ve el pipillo cabrón, se te ve el pipillo Porque el chihuahua, Charles, porque sí, los chihuahuas son tan rabiosos Parece como si entendieran lo que estamos diciendo ¿Por qué se enojaba? Eh ¿Qué pasa, no habéis visto un fula en vuestra vida? ¿Se lo decimos? Pues yo creo que no, ¿no? Por orden Pregunta ¿Esto les ha pasado alguna vez? Nunca No No se siente el papel Bueno, yo no sé ustedes Pero yo sí me lo sentiría Hay sus culos que no sienten nada Yo sí lo sentiría Yo no sé Papa Eh, tu papá, si adoptaras a un conejo ¿A un conejo? ¿Por qué? A ver, porque en la casa hay un segundo animal ¿Cómo se va a caer un segundo animal? Sí, porque vos sos el primero Ah, entonces es el segundo Chistecito está bueno o mal padre Lo explico, siéntese ahí, siéntese ahí A ver Siente, da ¿Qué me vas a explicar? Paz, que el animal que hago era un conejito Ajá Sí Lo que pasa es que él no tenía hogar, ¿sí me entiende? Igual que vos Porque vos tampoco tenés hogar Te estoy echando Ah, ¿ha visto el conejo? Ah ¿Entonces me puede quedar? No, vamos a hacerlo chiquito El conejo se va a quedar Pero solo una semana Bueno Una semana Joder, me despertaba a Abadboniano El que tenía los problemas ¿Qué pasó? Abadboniano Vale, pasó una semana, ya lo devuelvo Te devuelvo, primero lo devuelvo ¿Eh? No, 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 que lo voy a adoptar Usted que sabe adopción Pues lo adopte a usted también ¿Y el qué? ¿Qué? Pues lo adopte a usted también ¿Qué tal tu día hoy? Feliz día del amigo Eh... Es verdad, fue la otra semana Feliz día del amigo a todos El conductor Es que hermano, el anime que me recomendaste tío He de decir que al principio no las tenía todas conmigo Porque es un anime viejece Que tiene más de 10 años, ¿no? Pero chaval, menuda obra maestra O sea, me acabé los 12 primeros episodios en 6 horas O 5 Ahora todo en la trama empieza a cobrar sentido Madre mía, la que se viene La que se va a liar ¡Woohoo! Escúchame, ¿en qué plataforma están los demás episodios, bro? No lo veo Ya está ¿Oh? Eso es todo ¿Cómo que eso es todo? Man, deja de molestar Dime la página, anda Ahora tú y yo compartimos el mismo dolor Está incompleta Escúchame bien, grandísimo, maldado ¡Faca! Vas a decirme dónde está el resto de los capítulos ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¿Dónde están? ¡Dime dónde están, man! Por favor, dime dónde están ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uno de ellos, Nana Oigan, esperen, esperen ¿Qué pasa después? Vamos a ver el siguiente episodio Es todo ¿Qué? Lo cancelaron después de eso Macaco Macaquino Aquí Macaquino ¡Es la! ¡Ven, pinche monos de 10! Miren, casi le da la... Casi se queda sin orejas, Rubius Aquí Macaquino No, 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 no No, no, no Put your head on my show ¡Ay, qué linda palomita! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué la paloma no aletió? ¡Ay, cómo así! Güey, no puedo reírme con esto ya. ¡Pobrecita la paloma! F en el chat. Güey, otra vez se echó a perder la verdura. Pues es que también compras mucha comida como si aquí viviéramos un chingo y solo somos tú y yo. Y tú eres yo, así que solo vivo yo. ¿O tú? Sí, soy, soy. Creo que sí me estoy volviendo loco. ¿Por qué los hombres viven menos? ¡No! ¡Oh! 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 ¡No me hagan ganas de ir a acamparles! Yo al darme cuenta que mi compa escucha BTS en su cuarto escondido. Quiero que te vayas de mi caso Lárgate de mi caso Lárgate de mi caso Truco para no tomarse nada personal Cuando alguien haga algo elimina el me de la oración Si alguien te grita en lugar de decir Porque esta persona me grita Si alguien te insulta Si alguien te trata mal O te falta el respeto No tiene nada que ver contigo Es con la otra persona Elimina el pronome reflexivo me Y entenderás todo de forma más clara Ahora ya entiendo El problema es con él No conmigo No conmigo Vale Y aún no me parla Pero me parece que es una persona No conmigo No conmigo The first day And the first day No conmigo ¿Qué? Ok, no entendí nada Todo pasó muy rápido ya Señora, una pregunta ¿Qué opinan ustedes de los tatuajes? Hasta que te conocí de Juan Gabriel ¿Qué? Hasta que Te conocí Nada que ver Ustedes se ven que son una pareja muy seria Nuestras conversaciones ¿Por qué no dejas que te toquen el ano? Porque me da miedo ¿Miedo a qué? Pues no sé, que pase algo raro ¿De qué? ¡Qué turbio se puso todo! Sí, buenas ¿Se encuentra Amanda? Amanda no se encuentra Yo soy su esposo ¿Cómo puedo ayudarlo? Oh, usted es el esposo Se casó por fin ¿Cómo que por fin? ¿Quién habla? ¿Cuál es la sorpresa? No, no, yo fui el hombre que la hizo mujer ¿Qué? ¿Y a mí qué me importa? Si tú le hiciste mujer Ella es mi esposa Ahora, ¿qué tú haces llamándome? Para decirme Es que me están malinterpretando Digo, yo fui el cirujano Que la hice mujer Ella era Armando Le decía No, Armandito De cariño Y yo la convertí Pero, ¿por qué el doctor le dice eso? Acabó con ella ¿Qué cosa queda? ¿Qué cosa queda ahí? Ay La cara No pueden Eso queda es muy buena Somos mejores amigos Somos mejores amigos Y yo lo quiero como si fuera mi hermanito Somos mejores amigos Y me gustas desde la primera vez que te conocí Oye, pero así no era Pero es verdad ¿Por qué no quieres estar conmigo? Somos mejores amigos Y cada vez que me sienta triste Él está ahí para consolarme Somos mejores amigos Y sabes que siempre voy a estar para ti Porque te amo Y eres el amor de mi vida ¿Qué te pasa, Rafael? Pero si yo siempre te consuelo Cuando te hacen cachuda Sí, pero es porque yo descuido a mi flaco Somos mejores amigos Y sabes que mi chico real Tiene que ser atento, detallista Y muy cariñoso Somos mejores amigos Si yo soy atento Detallista y cariñoso Me ha descrito Por favor, por estar Por favor Pero tú eres conmigo Pero tú eres conmigo Te lo suplico Por favor Su corte del año mil Yo poniendo en la caja En grande, muy frágil El repartidor Con el paquete Espero que el repartidor Traiga bien el pedido El repartidor Hijo de... ¿Cómo es posible? ¿Y no lo sientes? No sé Yo después de haber comprado Un cargador de Temu ¿Qué es esto, Chef? Eso sí es cabezazo Marcando el movimiento No 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 entres No entres No Bueno Espero que les haya gustado Estos Tik Tok Y hayas comido Bien rico Bueno, para todos Que estaban comiendo No olviden suscribirse Si no se suscrito Y nada Un besito Para todos Los quiero mucho Nos vemos Que les MrLise Que os haya gustado Besos Els Lise Se man Se man Suscríbete Nos vemos Koh�� Escondido ¡Gracias!